Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos y en esta ocasión asignaremos, como estamos haciendo en esta nueva temporada, un solo vídeo para un solo código de anomalía de caldera. Hablaremos de la Paiyang, muy buena marca, la Ecotec Pro. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del F10. Cuando nos salga el F10 probablemente tenemos un problema en las ondas de calefacción en la parte de ida, lo que tiene que ver con la impulsión. Puede ser que esté en cortocircuito esta sonda con el código F10, nos está fallando la conexión, mirarlo, el cableado. Bueno, es importante que miremos esto y una vez comprobado, pues decidir si tenemos que sustituir o mirar con el polímetro. Ya sabéis que no deja de ser una resistencia. En ohmios, a ver si está todo correcto o está en cortocircuito la misma NTC. ¿Vale? Recordamos, F10 hay un cortocircuito en la sonda de temperatura de ida. ¿Vale? ¡Saludos! ¡Gracias! Seguid